La verdad la primera generación muy buena de Sudamérica de izquierda a derecha porque arranca con una muy buena jugada colectiva. Por izquierda tratando de tocar con paredes, con triangulaciones para sacarse la presión del medio de Peñarol y luego pasa a la izquierda, libera la presión con Tomás Andrade. ¡Ay, dale ahora, dale ahora! Y aquí hay una situación que está marcando el penal Burgos. La devolvió hacia atrás Sudamérica. Lo madrugó Giovanni González. ¡Ay, penal para Peñarol a los 35 minutos! ¡Qué corrida, qué fuerza! No la dio por perdida Giovanni González llegó a puntearla. La había bajado hacia atrás el defensor de Sudamérica. Será tiro penal para Peñarol. El envío largo de Gargano. La bajó de pecho Cayetano. Lo anticipó Giovanni González al golero. Penal para Peñarol, Daniel. La verdad que hacer un esfuerzo como estaba haciendo Sudamérica que había equilibrado el partido y se estaba aproximando para perder. Bueno, no sé si para perder, pero para generar un penal que puede significar ponerse a perder como este, es para que el técnico se arranque los pelos. Una bobada de la defensa. El hombre que quiso bajársela con el pecho al arquero sin saber lo que tenía atrás. Y por supuesto el mérito de Peñarol, ¿no? De ir a pelear todas las jugadas. 36 minutos del primer tiempo, coloca la pelota Pablo Cepelini. Hay penal para Peñarol que busca abrir la cuenta. 0 a 0 por ahora Sudamérica. Y el carbonero en el estadio Jardines del Hipódromo cerrando el torneo apertura. Ahí está Pablo Cepelini. Vendrá con el envío el número 8. Hay charla, Burgos, que no quiere invasión. Hay charla con Guillermo Rodríguez. Prepara el pie derecho Pablo Cepelini. Está el golero parado en la línea de sentencia. Cepelini mira la pelota muy concentrado. El número 8, 36 minutos y medio. 0 a 0 Sudamérica y Peñarol. Hay tiro penal para el carbonero. Va Burgos a charlar con Juan González. Busca a Peñarol. Abrir la cuenta por intermedio de Pablo Cepelini. Un pie en la línea. Le dice Burgos, hay golero Juan González. No quiero que te adelantes. Atención, con esto puede venir el primero de Peñarol. Toma su posición el árbitro central del partido Burgos. Le va a pegar Cepelini. 36, casi 37. Da la orden el árbitro Cepelini. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Pablo Cepelini. A los 37 minutos del primer tiempo. Abre la cuenta desde los 12 pasos el carbonero. El golero fue a la derecha. El remate entró en el medio. Peñarol 1, Sudamérica 0. Pablo Cepelini. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, bien aprovechado el regalo de Sudamérica por parte de Cepelini que convierte el penal. A Peñarol se le facilita la tarea cuando se le había complicado el desarrollo del juego. La defensa de Sudamérica le facilitó la entrada al gol y ya lo está ganando. Terrible lo de Cayetano. Un error que le puede costar carísimo a este equipo de Sudamérica que venía levantando en los últimos minutos. Se la deja servida Giovanni González. Y luego el penal bien cobrado por Burgos y bien avalado por Elbar. Cepelini que la manda derechito al medio. Fuerte como se debe. Patear un penal. 1 a 0. Gana Peñarol tras este regalo de la institución atlética. Bien, veremos que termina sancionando Burgos. Que sigue viendo una y otra vez la incidencia. No sé cuántas van ya. De reiteraciones. Revisadas por el árbitro que allí ya tiene el fallo determinado. Va hacia dos minutos y medio mirando. Elbar está sancionando penal. Penal para Sudamérica entonces. Amarilla para el Paco Rodríguez. Hay penal para el elenco de Sudamérica. Puede empatar el partido. Amarilla en el Carbonero, Gaby. Informa la rica y el problema. Y es donde todo ruida mejor siempre. Así es. Amonestado el zaguero de Peñarol. El 50 del Paco Rodríguez. Protesta todo el banco y los jugadores de Peñarol. Ahí está. Le dije que el argumento, perdón. El argumento que les di es que la peligrosidad de la jugada la genera el jugador de Sudamérica. Pero la pierna de Carlos Rodríguez fue un lugar al que no debía ir. Muy alta. Porque está por lo menos a un metro cincuenta de altura. Calculemos eso. Que el jugador estaba semi agachado. Ahora, no cobraron el otro gigantesco penal. Y cobran este penal que es discutible. Fue más el otro que este. Acepto que lo cobre. Acepto que lo cobre. Que me pareció que el otro era mucho más penal. Lo que no puede aguantar Burgos es que el señor Gargano esté permanentemente arriba criticando todas las jugadas en este partido y en todos los partidos. Como de costumbre, metiendo el caucho Gargano. Ahí está con la pelota el equipo de Sudamérica tendrá la opción de poder empatar. Ahí está Gargano charlando con Burgos. También el Paco Rodríguez. También Trindade. Habrá tiro penal para el equipo de Sudamérica. Veintiocho minutos. Recorremos de este segundo tiempo. Puede empatar el elenco de Sudamérica. Ahí está Kevin Dabson charlando con el árbitro Burgos. Va a la línea de sentencia el golero de Peñarol. Se prepara el argentino Tomás Andrade. Será el número veintitrés el encargado de pegarle. Puede empatar Sudamérica. Veintiocho minutos del segundo tiempo. Está ganando Peñarol uno a cero, pero hay penal para la Iaza. Le va a pegar el elenco a Buzón. Ahí está Andrade. Aguarda la orden del árbitro. Se mueve Kevin Dabson. Golpea sus manos. Va a venir la autorización de Burgos. Hay penal para Sudamérica. Ahí llega Andrade. Gol. De la Iaza. El argentino Tomás Andrade. La cruzó. Fue para ese lado Kevin Dabson, pero no llegó. Empata Sudamérica el encuentro. A los veintiocho del segundo tiempo. Apareció Tomás Andrade. Sudamérica uno. Peñarol uno. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Si se quiere y si es exigente, hasta pone justicia al marcador con lo que fue el trámite del partido. A pesar del poco peso ofensivo de Sudamérica, los problemas defensivos de Peñarol son enormes. Dramático hasta el final de este partido. Peñarol va a ir furiosamente a buscar a la victoria. Seguramente la podrá alcanzar, pero Sudamérica le pone un tinte de dramatismo al final del partido. Y el VAR, como siempre, aparece poco en el fútbol uruguayo, pero siempre termina siendo protagonista penal, que no me parece que haya sido más allá de la pierna en alto. Termina siendo un cruce fortuito. Lo cobra Burgos, lo cobra el VAR y Andrade muy bien pateado. Hacia el palo derecho lo termina convirtiendo en gol. Uno a uno empata. Sudamérica lo encuentra con el VAR y el partido ahora se va a arrancar a desordenar. Veremos para qué lado se termina yendo.